Jefe de jefes, la entrevista. Oiga, como funcionario de esta administración de Ángel Aguirre. No, no tengo nada. ¿No tiene nada? ¿Cómo se encuentra laburando en ProTour? Mi querido amigo de Yorbe. No, 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 no tiene nada ahorita. ¿Ahorita nada, jefeazo? Aquí estamos, jefe. Bueno, feliz Navidad de Año Nuevo, señor. Aquí estamos para servirle, señor, en el momento que usted ordene. ¡Suscríbete al canal!